Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien, en esta ocasión les traigo la revisión de Kakashi de Naruto de la marca SH Figuarts y bien, vamos a comenzar con el empaque y por cierto, mi segunda figura de SH Figuarts ahí, como podrán chicar en el empaque, tenemos una imagen de Kakashi, Naruto lados y en algunas poses en las que se puede colocar este personaje ahí, como podrán chicar una caja sencilla, francamente me gustó más el diseño que le dieron a la de Harley Quinn pero bueno no estamos por la caja, estamos por la figura ok, y bien, nos va a pasar a checar sus accesorios nos va a venir con un instructivo y como podrán checar nos va a venir con dos cabezas intercambiables una mostrando lo que es el sharingan no creo que se va a alcanzar a ver el detalle que lleva en su ojo característico de este personaje y nos va a venir con este otro y nos va a venir con este otro y como podrán checar nos va a venir con su poder no me preguntan como se va porque la verdad nada más vi como donde empieza el episodio 1 hasta donde van a defender a un señor que está construyendo un mentado puente nada más ya que no soy fan de Naruto pero me agrada bastante el personaje de Kakashi está bastante bien no se puede remover ni nada pero bueno nos va a venir con dos kunais ahí como podrán checar yo pensaba que todas las figuras de SH Figuars venían con algún accesorio en en Daycast pero no ambos kunais están fabricados en un material plástico nos va a venir con esta mano con el libro que siempre está leyendo no trae nada de aquí escrito pero está bien y obviamente con esta mano específicamente para sostener su libro nos va a venir con uno dos tres cuatro 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 pares de manos intercambiables más la extra que lleva con el poder y las dos que ya lleva en sí misma la figura vamos a empezar a checar la figura sus detalles y demás accesorios bueno una mano nada más para que la vean buena aplicación de pintura buen detalle y vamos a pasar a checar a Kakashi este es el segundo rostro el tercero más bien con el que nos viene lleva aquí los símbolos no recuerdo como se llaman los símbolos la verdad parte de atrás hay ramachitos esculpidos también en esta parte al igual que en su mochilita esta la venda los pies hay algunos pliegues en el pantalón ahí como podrán checar y el estuche este donde guardan sus kunai está bastante bastante bien el esculpido es jodidamente bueno ahí como podrán checar muy muy bien los kunai no cuesta nada colocarlos ya que las manos son de un material flexible lo que permite sacar y encastrar fácilmente lo tengo aquí con esta mano para no recuerdo si era para la concentración de su chacra o para hacer este jutsus pero bueno la articulación de la figura está bastante bastante bien la voy a poner erguida ahí está y bueno como puntos de articulación hacia arriba bastante bien hacia abajo hacia los lados rotar lleva también una articulación me parece en esta parte del cuello lo que le da mayor rango de articulación a la figura lleva articulación de mariposa lo que le permite un mayor rango y puede dislocar el hombro para mayor rango de articulación puede girar los 360 grados mover el bíceps doble punto de articulación en ambos codos rotar los 360 grados y mover hacia ambos lados si tiene articulación en esta parte del abdomen ok sube la mancoño ok ahí está girar la cintura echar hacia abajo hacia atrás esta parte es individual puede abrir en forma de Y subir doble punto de articulación subir bajar mover hacia los lados para mayor estabilidad y lleva el punto de articulación en el pie por si lo queremos poner de esta forma la figura la figura está bastante bastante bien aunque está algo engorroso encastrar lo que son las cabezas debido a que el pec que lleva en la cabeza en el cuello más bien no es una pieza fija está articulada ahí como podrán checar lo que dificulta un poco encastrar la segunda cabeza hay que como podrán checar para hacer esto hay que remover esta parte y tratar de ponerle como un tope con el dedo es una articulación que jamás había visto vean como se mueve y por ende dificulta vean como se mueve de nuevo dificulta el encastramiento la verdad creo que pudieron haberla hecho fija ahí está me parece si ahí está y bueno ya nada más es cuestión de colocar el rostro ya sea que lo queramos exhibir con el sharingan o con la banda esta es un esculpeo completo y la única pieza que se remueve es esta el diseño me parece bastante bien aquí tenemos unos pequeños huecos unos pegs y bueno nada más es cuestión de encastrar el cabello a ver como está esto chingada madre aquí no no ahí está y así que queramos poner intercambiar esta mano y poner el su poder una muy buena figura la articulación está muy bien pensada el esculpido también está muy muy bien muy fiel a lo que es pues el personaje de Kakashi el único problema que yo sigo teniendo con esta línea es que no hay un trabajo de pintura que contraste con la figura es un trabajo de pintura bastante limpio pero muy bien aplicado la verdad lo que sí encuentra un poco engorroso es el intercambio de los rostros debido a el peg fuera de ahí es una pieza bastante bastante buena y que va bastante bien ya seas fan no de Naruto y bien señores espero que les haya gustado esta revisión y si no ya se ven pueden mentarme la madre y con esto me despido